Vamos iniciando, porque ya estamos en tiempo, también con respeto, porque estamos aquí presentes para poder avanzar. Buenos días a todos y a todas, les doy la más que la bienvenida a los integrantes de este comité, mixto de obra pública del municipio de Tonalán, Jalisco. Bueno, comenzamos la presente sesión siendo las 9.46 horas del día 27 de noviembre del año 2024 y de conformidad a lo establecido en los artículos 53, 55, 56, 57, 58 y 63 del reglamento de obra pública y servicios relacionados para el municipio de Tonalán, Jalisco, vamos a dar inicio a esta segunda sesión ordinaria del comité de obra pública en Tonalá, Jalisco 2024-2027, para lo cual les solicito al secretario técnico, el arquitecto Rodrigo Adán, Granado Ramos, tome nota y resiste la asistencia de los integrantes del comité. Buenos días a todos, como le indica el presidente, voy a nombrar la lista de asistencia. Programador analista en sistemas, Sergio Armando Chávez Dávalos, presidente del comité del mixto de obra pública en el municipio de Tonalá, Jalisco. En su suplencia, arquitecto Mario Santiago Velázquez. Presente. Gracias. Abogado Nicolás Maestro Blanderos, síndico municipal. Presente. Gracias. Maestro Iván Antonio Peña Rocha, tercero municipal. Arquitecto Mario Santiago Velázquez, director general de obras públicas. En su suplencia, ingeniero Ernesto Márquez Rodríguez. Presente. Gracias. Licenciado Juan José de Anda González, contralor municipal y o titular del órgano interno de control. Presente. Gracias. Arquitecta Verónica Osorio Gándara, directora general de planeación y desarrollo urbano sustentable. En su suplencia, arquitecta Ana Paula Álvarez Rodríguez. Presente. Gracias. Abogada Dulce Yunduén García Venegas, regidora municipal. Licenciado Francisco Javier Arana Orozco, regidor municipal. En su suplencia, licenciado Pedro Javier Silvestre Rocha. Presente. Gracias. Maestra Verónica Yanira Sepúlveda Velázquez, regidora municipal. Presente. Gracias. Ingeniero Juan Manuel Chávez Ochoa, representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Jalisco. En su suplencia, licenciado Emilio Becerra Avena. Presente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Arquitecta María Josefina Isabel de Anda González, colegio de arquitectos del Estado de Jalisco. Ingeniero Luis Enrique Barbosa Niño, colegio de ingenieros civiles del Estado de Jalisco. Arquitecto Rodrigo Adán Granado Ramos, secretario técnico. Presente. Le informo a usted, presidente, que están presentes nueve de los tres integrantes. Por tanto, se encuentra la mayoría de los integrantes. Es cual. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara por un legal y válida la presente sesión ordinaria. Por lo que nuevamente cedo el uso de la palabra secretario para que dé lectura a la orden del día propuesto para el desarrollo de la misma. Como me indica, procedo a dar lectura a la orden del día. Número 1. Lista de asistencia y declaración de coro en el área. Número 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Número 3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la primera sesión ordinaria del Comité Mixto de Obra Pública en Tonalá, Jalisco, periodo 2024-2027. Número 4. Apertura de dos concursos simplificados sumarios. Número 5. Asuntos varios. Y número 6. Señalamiento de día y hora de la próxima sesión. Es cuanto. Número 6. Se somete a su consideración del orden del día y en votación económica, les pregunto a ustedes si es de aprobarse. Número 6. Levantando a su mano. Número 6. Le informo, presidente, que el orden del día es aprobado por mayoría de los presentes. Es cuanto. Número 6. Secretario, solicito a usted que continúe con el orden del día de la sesión. Número 6. Como le indica, presidente, el punto 3 del orden del día es la lectura y, en su caso, la aprobación del acta de la primera sesión ordinaria del Comité Mixto de Obra Pública en Tonalá, Jalisco, periodo 2024-2027, la cual se celebró el día 4 de noviembre del año 2024. Es cuanto. Número 6. Para agilizar la sesión de mixto que se envió con alteración del acta, les pregunto si es de aprobarse el contenido de la misma y proceder a firmarla. Número 6. A favor de manifestarlo levantando su mano. Número 6. Nada más, en mi caso, en mi expresión, me pude que no estuve presente y mi representante en la pasada sesión. Número 6. Igual manera como lo señaló el cíntico, el requerido Francisco Arana y su servidor requerimos estar presentes. Muy bien. Muchas gracias. Damos cuenta de la presencia de la... ¿Esta va a ser muy bien? ¿Esta va a ser muy bien? ¿Esta va a ser muy bien? Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, señora. Muy bien. Le informo a usted, presidente, que es aprobado por mayoría de los presentes. Es cuanto, presidente. Gracias. Secretario, solicite usted continuación con el orden del día. Como lo indica, el siguiente punto es la apertura de propuestas de dos concursos simplificados y los sumarios. ¿Es cuanto? ¿Es cuanto? El orden del día. ¿Qué es lo que nos ha llevado a estos tiempos? ¿Es lo que nos ha llevado a estos tiempos? Nos lleva a estos trabajos y estos concursos sumarios para seguir en el avance del mismo. Porque, tanto para la metropolitano como para el interés del proceso municipal, lleva unos tiempos acortados. Gracias. Gracias. Esta revisión será visual y se dejará constancia de la documentación presentada por cada participante, al igual que la cantidad de su propuesta sin el IVA. Tercero, los participantes, juntamente conmigo firmaremos al margen de cada una de las propuestas técnicas en su punto DE19, la presentada por los otros participantes para dejar constancia de la documentación entregada en este evento. Cuarto, se levantará y se firmará el acta de apertura de proposiciones correspondientes. Cabe señalar que sólo se revisará que las proposiciones cuenten por la documentación requerida toda vez que la evaluación detallada la realizará la Dirección General de Obras Públicas en conjunto con el orden interno de control para determinar el fallo. Solicito el apoyo de tres miembros del comité que se ofrezcan ayudar en la revisión del contenido de las proposiciones. Gracias. Le informo, presidente, que la licenciada Noemí Adriana Barajas Velasco, el licenciado Emilio Becerra Avena, el arquitecta Ana Paula, son quienes lo apoyaron para la apertura de las propuestas. Es cuanto, presidente. Es cuanto, presidente. Les parece bien si revisamos al mismo tiempo las proposiciones de las cuatro participantes para que iniciara el procedimiento y respetara los tiempos que están señalados en las bases, por favor, de manifestarlo levantando su mano. El informo, presidente, que está de acuerdo en la mayoría. Es cuanto. Siendo así, les informo que se les entregó los requisitos solicitados para cada concurso y las empresas invitadas para ir señalando el cumplimiento de los documentos y la cantidad de sus propuestas y su proposición. Procedo a la presentación de las propuestas de las obras. Concurso DGOPT-RP-CONC-009-2024. Obra, construcción de losa de concreto hidráulico para la habilidad interna para la estación de transferencia de residuos urbanos, ubicada en Periférico Nuevo Oriente, Delegación Jauja, municipio de Donalá, Jalisco. Para esta obra se tiene un presupuesto tope autorizado de 8 millones 17 mil pesos, 17 mil 241.38 centavos sin IVA. Repito, ¿no? 8 millones 17 mil 241 pesos, 38 centavos sin IVA. Así es. Con lo cual llamo a los participantes, por favor. Gracias. 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 Edificaciones R Grupo Constructor e Ingeniería Especializada del Occidente. Edificaciones R Grupo Constructor e Ingeniería Especializada del Occidente. Arquitectura y Servicio de Ingeniería Especializada del Occidente. Arquitectura y Ingeniería Especializada del Occidente. Arquitectura y Ingeniería Especializada del Occidente. Arquitectura y Ingeniería Especializada del Occidente. Comenzaré dictando la clave del documento y ustedes me dirán si cumple o no cumple, dependiendo de la empresa que esté nombrando. Iniciamos documento DT1. Perdón, quisiera hacer nada más una aportación. Ya la valoración de los documentos, si cumple o no cumple, ya se hace en el interior de la dirección. Le gustaría nada más que se dijera si presenta o no presenta el documento. Creo que eso es importante para dejarlo asentado. Especializada del documento DT1. Nada más en vez de cumple, por presenta. Sí, por favor. Gracias. Muy bien. Documento DT1. Urbanizadora El Rosario. Presenta. Gracias. Edificaciones R. Presenta. Grupo Emporio. Presenta. Arquitectura y Servicios de Ingeniería Summe. Presenta. DT2. Organizadora El Rosario. Presenta. Edificaciones R. Presenta. Grupo Emporio. Presenta. Arquitectura y Servicios. Presenta. DT3. Organizadora El Rosario. Presenta. Edificaciones R. Presenta. Grupo Emporio. Presenta. Arquitectura y Servicios. Presenta. DT4. Urbanizadora El Rosario. Presenta. Edificaciones R. Presenta. Grupo Emporio. Presenta. Arquitectura y Servicios. Presenta. DT5. Urbanizadora El Rosario. Presenta. Edificaciones R. Presenta. Grupo Emporio. Presenta. Arquitectura y Servicios. Presenta. DT6. Urbanizadora El Rosario. presenta, edificaciones R, presenta, grupo emporio, presenta, arquitectura y servicios, presenta, DT 7, urbanizador del Rosario, presenta, edificaciones R, presenta, grupo emporio, presenta, arquitectura y servicios, presenta, DT 8, urbanizador del Rosario, presenta, edificaciones R, presenta, Grupo Emporio Presenta Arquitectura y Servicios Presenta DT 9 Urbanizadora El Rosario Presenta Edificaciones R Presenta Grupo Emporio Presenta Arquitectura y Servicios Presenta DT 10 Urbanizadora El Rosario Presenta Edificaciones R Presenta Grupo Emporio Presenta Arquitectura y Servicios Presenta DT 11 Urbanizadora del Rosario Presenta Edificaciones R Presenta Grupo Emporio Presenta Arquitectura y Servicios Presenta DT12 Urbanizadora del Rosario Presenta Edificaciones R Presenta Grupo Emporio Presenta Arquitectura y Servicios Presenta DT13 Urbanizadora del Rosario Presenta Edificaciones R Presenta Grupo Emporio Presenta Arquitectura y Servicios Presenta DT-14 Urbanizadora El Rosario Presenta Edificaciones ERE Presenta Grupo Emporio Presenta Arquitectura y Servicios Presenta DT-15 Urbanizadora El Rosario Presenta Edificaciones ERE Presenta Grupo Emporio Presenta Arquitectura y Servicios Presenta Muy bien, procedemos a guardar la propuesta en el sobre y ahora continuaremos abriendo la propuesta económica Muy bien, iniciamos con la revisión de la propuesta económica Documento DE-1 Urbanizadora El Rosario Presenta Edificaciones ERE Presenta Grupo Emporio Presenta Arquitectura y Servicios Presenta DE-2 Urbanizadora El Rosario Presenta Edificaciones ERE Presenta Grupo Emporio Presenta Arquitectura y Servicios Presenta DE-3 Urbanizadora Losario Presenta Edificaciones R. Grupo Emporio. Arquitectura y Servicios. Edificaciones R. Grupo Emporio. Arquitectura y Servicios. Arquitectura y Servicios. DE6. Urbanizadora en Rosario. Presenta. Edificaciones R. Presenta. Grupo Emporio. Presenta. Arquitectura y Servicios. Presenta. DE7. Urbanizadora en Rosario. Presenta. Edificaciones R. Presenta. Grupo Emporio. Presenta. Arquitectura y Servicios. Presenta. DE8. Urbanizadora en Rosario. Presenta. Edificaciones R, Grupo Emporio, Arquitectura y Servicios, Presenta. DE-9, Urbanizadora El Rosario, Edificaciones R, Grupo Emporio, Arquitectura y Servicios, Presenta. Documento DE-10, Urbanizadora El Rosario, Presenta. Edificaciones R, Grupo Emporio, Arquitectura y Servicios, Presenta. DE-11, Urbanizadora El Rosario, Presenta. Edificaciones R, Grupo Emporio, Arquitectura y Servicios, Presenta. DE-12, Urbanizadora El Rosario, Presenta. Edificaciones R, Grupo Emporio, Arquitectura y Servicios, Presenta. DE-13, Urbanizadora El Rosario, Presenta. Edificaciones R, presenta. Grupo Emporio, presenta. Arquitectura y servicios, presenta. DE-14, Urbanizadora Rosario, presenta. Edificaciones R, presenta. Grupo Emporio, presenta. Arquitectura y servicios, presenta. DE-15, Urbanizadora Rosario, presenta. Edificaciones R, presenta. Grupo Emporio, presenta. Arquitectura y servicios, presenta. DE-16, Urbanizadora Rosario, presenta. Edificaciones R, presenta. Grupo Emporio, presenta. Arquitectura y servicios, presenta. DE-17, Urbanizadora Rosario, presenta. Edificaciones R, presenta. Grupo Emporio, presenta. Arquitectura y servicios, presenta. DE-18, Urbanizadora Rosario, presenta. Edificaciones R, presenta. Grupo Emporio, presenta. Arquitectura y servicios, presenta. DE-19, Urbanizadora Rosario, presenta. Edificaciones R, presenta. Grupo Emporio, presenta. Arquitectura y servicios, presenta. DE-20, Urbanizadora Rosario, presenta. Edificaciones R, presenta. Grupo Emporio, presenta. Arquitectura y servicios, presenta. Muy bien. A continuación me hacen favor de sacar el documento DE-19. Vamos a nombrar el importe que viene al final del documento. Este... Igual iré nombrando a cada empresa y nos nombran esta cantidad. Este... Este... Urbanizadora Rosario. Este... ¿Es que me dice 7.938.561.69? Sí. ¿Es que me dice 7.938.561.69? Así es. La cantidad del importe es 7.938.561.69. Muy bien. Gracias. Edificaciones R. Grupo Emporio, presenta. Grupo Emporio, presenta. 7.938.561.761. Gracias. Arquitectura y servicios de ingeniería sume 8 millones 4 mil 135 pesos con 18 centavos. 8 millones 4 mil 135 pesos con 18 centavos. Muy bien. A continuación vamos a pasar a cada uno de los integrantes de las empresas para firmar este documento al calce de todas las hojas junto con el presidente. Para algún punto, por favor. Pueden irse rolando. Pueden irse. Aparece. Pueden irse. Rolando. El delito. El delito. El delito. El delito. El delito. Para nuestra tienda. Rolando. Gracias. 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 Una vez contando con las cinco firmas, vamos a guardar la propuesta en el sobre. Gracias. 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 Muy bien, vamos a continuar con la misma dinámica, abriendo la propuesta técnica, por favor. Gracias. 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 Bien,. Iniciamos. Documento DT1, gestión y mantenimiento, presenta. Gracias. Altos Jorge, presenta. Construcciones Reuter, presenta. Construcciones Alternativas de Occidente, presenta. DT2, gestión y mantenimiento, presenta. Altos Jorge, presenta. Construcciones Reuter, presenta. Construcciones Alternativas, presenta. DT3, gestión y mantenimiento, presenta. Altos Jorge, presenta. Construcciones Reuter, presenta. Construcciones Alternativas, presenta. DT4, gestión y mantenimiento, presenta. Altos Jorge, presenta. Construcciones Reuter, presenta. Construcciones Alternativas, presenta. DT-5. Gestión y mantenimiento. Presenta. Altus Jorge. Presenta. Construcciones Reuter. Presenta. Construcciones alternativas. Presenta. DT-6. Gestión y mantenimiento. Presenta. Altus Jorge. Presenta. Construcciones Reuter. Presenta. Construcciones alternativas. Presenta. DT-7. Gestión y mantenimiento. Presenta. Artus Jorge, presenta. Construcciones Reuters, presenta. Construcciones alternativas, presenta. DT-8. Gestión y mantenimiento, presenta. Artus Jorge, presenta. Construcciones Reuters, presenta. Construcciones alternativas, presenta. DT-9. Gestión y mantenimiento, presenta. Artus Jorge, presenta. Construcciones Reuters, presenta. Construcciones alternativas, presenta. DT10, Gestión y Mantenimiento, Presenta, Altus Jorge, Presenta, Construcciones Reuter, Presenta, Construcciones Alternativas, Presenta, DT11, Gestión y Mantenimiento, Presenta, Altus Jorge, Presenta, Construcciones Reuter, Presenta, Construcciones Alternativas, Presenta, DT12, Gestión y Mantenimiento, Presenta, Altus Jorge, Presenta, Construcciones Reuter, Presenta, Construcciones alternativas, presenta. DT-13, gestión y mantenimiento, presenta. Altos Jorge, presenta. Construcciones Reuters, presenta. Construcciones alternativas, presenta. DT-14, gestión y mantenimiento, presenta. Altos Jorge, presenta. Construcciones Reuters, presenta. Construcciones alternativas, presenta. DT-15. Gestión y mantenimiento. Presenta. Altos Forge. Presenta. Construcciones Reuters. Presenta. Construcciones alternativas. Presenta. Muy bien. Vamos a guardar la propuesta en el sobre y continuaremos con la propuesta económica. Muy bien. Comenzamos. Documento DE1. Gestión y mantenimiento. Presenta. Altos Forge. Presenta. Construcciones Reuters. Presenta. Construcciones alternativas. Presenta. DE2. Gestión y mantenimiento. Presenta. Altos Forge. Presenta. Construcciones Reuters. Presenta. Construcciones alternativas. Presenta. DE3. Gestión y mantenimiento. Presenta. Altos Forge. Presenta. Construcciones Robita, Presenta, Costrucciones Alternativas, Presenta, DE 4, Gestión y Mantenimiento, Presenta, Altos Forge, Presenta, Construcciones Rurita, Presenta, Construcciones Alternativas, Presenta, DE 5, Gestión y Mantenimiento, Presenta, Altus Jorge, Presenta, Construcciones Reuter, Presenta, Construcciones Alternativas, Presenta, De-6, Gestión y Mantenimiento, Presenta, Altus Jorge, Presenta, Construcciones Reuter, Presenta, Construcciones Alternativas, Presenta, De-7, Gestión y Mantenimiento, Presenta, Altus Jorge, Presenta, Construcciones Reuter, Presenta, Construcciones Alternativas, Presenta, De-8, Gestión y mantenimiento, presenta. Altos Jorge, presenta. Construcciones Reuter, presenta. Construcciones alternativas, presenta. DE-9 Gestión y mantenimiento, presenta. Altos Jorge, presenta. Construcciones Reuter, presenta. Construcciones alternativas, presenta. DE-10 Gestión y mantenimiento, presenta. Altos Jorge, presenta. Construcciones Reuter, presenta. Construcciones alternativas, presenta. DE-11. Gestión y mantenimiento. Presenta. Altos Jorge. Presenta. Construcciones Reuter. Presenta. Construcciones alternativas. Presenta. DE-12. Gestión y mantenimiento. Presenta. Altos Jorge. Presenta. Construcciones Reuter. Presenta. Construcciones alternativas. Presenta. DE-13. Gestión y mantenimiento. Presenta. Altos Jorge. Presenta. Construcciones Reuter Presenta Construcciones Alternativas Presenta DE14 Gestión y Mantenimiento Presenta Altus Jorge Presenta Construcciones Reuter Presenta Construcciones Alternativas Presenta DE15 Gestión y Mantenimiento Presenta Altus Jorge Presenta Construcciones Reuter Presenta Construcciones Alternativas Presenta DE16 Gestión y Mantenimiento Presenta F. P. 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 D. E. 17. G-M-A-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P mantenimiento? Presenta. Altos Jorge? Presenta. Construcciones Proida? Presenta. Construcciones alternativas? Presenta. DE20. Gestión y mantenimiento? Presenta. Altos Jorge? Presenta. Construcciones alternativas? Presenta. De igual manera vamos a sacar el documento D-19 por favor y vamos a mencionar el importe que viene al final de la semana. Vamos a iniciar con la empresa, gestión y mantenimiento de obra. Sería 8.126.208.56. Muchas gracias. Altos Jorge, México. 8.941.585.27 centavos. 8.941.585.27 centavos. Gracias. Construcciones Proida? 7.746.094.58. 7.746.094 pesos con 58 centavos. Gracias. Y construcciones alternativas de Occidente? 7.685.076 pesos con 35 centavos. 7.685.076 pesos con 35 centavos. Bien, a continuación van a pasar cada uno de los participantes a firmar este documento al cárcel de cada una de las hojas junto con el Presidente, por favor. Pueden ir rolando con cada uno de los integrantes del comité que tienen el documento, por favor. Si gusta, voy a caer a la mano. Paso. Ahorita que termine. Ahorita que termine. Ahorita que termine. Ahorita que termine. Gracias. 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 Bien, una vez contando con las cinco firmas, guardamos el documento y la propuesta en el seguro. Gracias. de apertura de propuestas en manera general. ¿Por qué motivo les pido levantar sus manos? Me informo que el punto es aprobado por mayoría. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Les solicito que continúe con el orden del día. El punto número 5 del orden del día es asuntos varios. ¿Es cuánto? Secretario, les solicito que informe del registro de las intervenciones en este punto. Como le indica, ¿alguien gusta tener el uso de la voz? ¿Enforme, presidente, que han sido votados? Adelante. Sí, el día pasado se dio un oficio solicitando la información misma que establece el artículo 61 del reglamento de órganos públicos relacionados. Así es, referente a los documentos que deben ser anexados previo a la sesión. Ya veo que en esta sesión ya no lo han dado en el listado. Solo sugerirles, si fuera posible, anexaran la suficiencia presupuestaria de parte de la tesorería en cuanto a recursos a aplicar en estas obras. Y que de igual manera nos establecieran cómo, cuándo y por qué se hará esta obra. Ya queda claro el por qué, pero dar la programación, cuándo inicia esta obra, vemos con la visita que ya se iniciaron, que están trabajando. Pero creo que sería importante establecer cómo y cuándo inicia esta obra y anexar al menos el oficio que existe en la suficiencia presupuestaria de parte de la tesorería. Por eso, en lo personal, me haría por satisfecho y cumplimentado los calendarios en el artículo 61 y en cuanto a los documentos. Nada más. ¿Cuánto? Vamos. ¿Alguien más? ¿Gusta tenerlos a la voz? Sí, síndico, ¿se refiere al calendario de obra propuesta? Sí, el calendario de obra, sobre todo en particular, porque como no estamos aprobando un calendario como tal en todo el año, y que precisamente cada día se va un lindo la obra, establecer cuándo inicia la obra. Y insisto, con la suficiencia presupuestaria, pues para que no estemos luego al rato con brincos de que si la hay o no la hay, o que se atrasó la obra porque no existe, y si es un tema social que atender, que es politario los temas sociales en cuanto a la obra pública. Sí, claro. Gracias. ¿Alguien más? ¿Puede tenerlos a la voz? Muy bien, le informo al presidente que han sido votados los asuntos valios. Gracias, secretario, por favor, de continuidad al orden del día de las textas. Como les indica, el punto número 6 del orden del día es el señalamiento del día y hora de la próxima sesión de trabajo. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día, se deja manifiesto que la siguiente sesión ordinaria queda abierta y se les convocará de manera próxima, dando así por concluida la presente sesión, siendo las 10 con 34 del día de hoy, 27 de noviembre del 2024. Agradecemos la participación de todos y todas a esta sesión. Les pido, por favor, un momento para firmar las artes. Gracias. 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 Gracias.